El personero del municipio de Arauca rindió informe en el Consejo Municipal de Arauca. Allí la papa caliente fueron los desalojos que se vienen presentando en la capital araucá. El personero del municipio de Arauca rindió informe en el Consejo Municipal de Arauca como lo exige la ley. Allí el jefe del Ministerio Público entregó balance de la atención durante la pandemia del COVID-19 en el año 2020. Bueno, según la ley 136 de 1994, los personeros estamos en la obligación de entregar un balance de la gestión realizada del año inmediatamente anterior. Efectivamente participé al llamado del Consejo Municipal en la Asamblea General donde estuvieron presentes los concejales y allí se les entregó la estadística de las actividades realizadas en el año 2020. Dentro de la personería atendimos durante toda la pandemia, fue el único Ministerio Público que no descansó. Atendimos más de 3.360 personas, de las cuales se redactaron más de 250 hechos de petición, se tomaron 48 declaraciones a la población desplazada, a la población víctima del conflicto armado, se realizaron 46 veedurías y de esa manera pues hicimos una participación activa en cada una de la defensa y protección de los derechos de las personas. El personero del municipio de Arauca, Alessandre Rivera, manifestó que también se atendieron el año pasado sitios críticos del río Arauca. De igual manera es importante resaltar que la personería como ente regulador de garantía de derechos siempre estuvo presente en cada uno de los escenarios que la comunidad nos llamó. Hicimos presencia en los puntos críticos del río Arauca donde pudimos evidenciar situaciones de riesgo como los que expusimos en su momento del asentamiento humano de Miramar que se encuentra en una situación crítica por cuestiones del río, está desbordando unas casas que se encuentran allí edificadas. De igual manera hicimos presencia en las distintas manifestaciones que la población, ustedes estuvieron muy presentes en ese momento, se dieron cuenta de que en temas de pandemia, por falta de ayudas humanitarias, la población hizo las manifestaciones correspondientes. Por falta de estas ayudas nosotros como personería llegamos dentro de nuestra mediación de conciliación para garantizar de que se le entregaran esas ayudas humanitarias a las personas más necesitadas. También estuvieron atentos a las vulneraciones de los derechos humanos en el municipio de Arauca. Entonces dentro del contexto de derechos humanos que está aplicado de manera general y donde se encuentra la vulneración, allí estuvimos presentes como personería de Arauca, siempre estuvimos activos, siempre de la mano de la comunidad y trabajando para la comunidad. El jefe del Ministerio Público también dio a conocer sobre los desalojos que se han presentado durante este año en la capital araucana.